Bueno, buenas tardes. Vladimir Paula, periodista de Telenor, conductor del programa Sobre Todo. Bueno, Vladimir. Muchísimas gracias. Tomando en cuenta la magnitud de este fraude o de este desfalco millonario, ¿verdad? Y que no se hizo de la noche a la mañana porque requirió de gran un tiempo para hacerlo, bien planificado. ¿No cuenta MUNED con un sistema de vigilancia, verdad, que pueda estar atento, percatarse de estos ingresos y de estos egresos para evitar? ¿No tiene MUNED ese sistema de vigilancia de esos recursos? Mira, principalmente por ser una empresa de tradición familiar, es que ese esquema, que es un esquema que no es regular, porque vamos a estar claro, la mayoría de los gobiernos corporativos es el poder siempre centralizado. Hacia arriba. Pero MUNED se ha caracterizado por tener una visión, por así decirlo, horizontal, vertical, escúchame, horizontal, directamente, o sea, en los lados para poder tener sus sucursales independientes. Ante eso, el esquema de la confianza depositada en un gerente que se entendía era una persona incondicional de la empresa y de la familia, pues los controles que había no eran tan estrictos. Entonces, sí está el sistema y sí está la verificación, pero por la tecnicidad y complejidad del esquema, que la persona hizo de manera muy brillante, por así referirlo, hay que tener mucho mayor tiempo ahora para determinar cómo se hizo. ¿Qué es lo que estamos buscando ahora con esta investigación? El cómo, cómo él pudo registrar falsos acreedores, ingresos a la deuda, que luego nunca ingresaban, cómo les vio el dinero. Entonces, precisamente para eso y en virtud de que teníamos aplicando esos controles, es que nos dimos cuenta el fraude. Porque cuando empezamos a aplicar los controles y que dijimos, pero ven acá, ya se instauró este procedimiento, ¿por qué el cajero sigue haciendo esto? ¿Por qué entonces debería autorizar esto si tenemos otro procedimiento? Y ahí revisando esas fallas es que hemos detectado esto y que tengan la certeza se van a corregir estas fallas.